¿Quién es el niño cuando llega al mundo llorando? ¿Quién es el hombre que se muere su madre llora? ¿Quién es el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar? ¿Quién es el hambriento que a un tirano le niega un pedazo de paz? ¿Quién es el barco que perdió su amada llora? ¿Quién es el ave que perdió su nido llora? ¿Qué sintieron aquellos que ríen cuando miran al humilde caer? ¿Lo escupen y lo humillan y luego lo maltratan peor que a un animal? Esto es lo que no entiendo y al divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué te lo permite Dios mío si somos todos del mismo material? ¿Quién es el niño cuando llega al mundo llorando? ¿Quién es el hombre que perdió la esperanza de volver a sanar? ¿Quién es el mismoena que perdió su maravilloso? Un pedazo de pan Que es el bardo Que perdió su amada Llora Que hace el ave Que perdió su nido Llora Que sentirán aquello Que alguien cuando mira Al huir de caer Lo escupen y lo humillan Y luego lo maltratan Peor que un animal Esto es lo que no entiendo Y al Divino Supremo Quisiera preguntar Porque tú nos permite Dios mío si somos todos Del mismo material Yo soy de carne y hueso Y llevo aquí en mi pecho También un corazón Y creo que la sangre Que corre por mis venas No es de otro color Yo culpo al ignorante Que olvida que su madre Lo tuvo con dolor Acaso que se olvida Que Dios aquí por todo Su sangre derramó Acaso que se olvida Que Dios aquí por todo Su sangre derramó ¡Júlio Gómez! ¡Júlio Gómez! ¡Júlio Gómez! ¡Júlio Gómez! ¡Júlio Gómez! ¡Júlio Gómez!